José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a los que están aquí, a los que están siguiéndonos fuera de aquí también. También sean bienvenidos a una nueva edición de Tecnológica, una cita sobre la innovación y la sociedad del conocimiento con más de una década de andadura, concretamente esta es la undécima edición y siempre atenta, o por lo menos eso pretendemos, a las novedades del momento. Durante estos días vamos a hablar de proyectos empresariales, vamos a hablar de emprendedores y de emprendedoras, vamos a compartir retos, inquietudes y también adversidades, al igual que, en la intención, soluciones, vivencias y también aprendizajes. La transformación digital es hoy una realidad con la que hemos aprendido a convivir en los últimos años para acabar participando en el rediseño de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar, incluso de nuestra forma de entender la vida. Y también de relacionarnos, como aparece en algunas de las pantallas de nuestras redes sociales. Una tendencia que abarca todos nuestros ámbitos profesionales y laborales, sociales o de ocio, definiendo una nueva era en la que todos y todas estamos siendo protagonistas reales. Una era tal y como se refleja en la participación prevista en esta edición de Tecnológica, hombres y mujeres, mujeres y hombres forman parte del mismo punto de partida, porque hoy seis de cada diez participantes en este encuentro son mujeres, lo que supone un motivo de satisfacción no solo para quienes organizamos este encuentro, sino también para el conjunto de todos los participantes. Aquí van a tener la posibilidad de compartir experiencias, de compartir aprendizajes relacionados con asuntos de futuro y también con asuntos del presente, como por ejemplo, algo que está muy de moda, cómo combatir la desinformación, de la que en situaciones difíciles como las que vivimos hoy, se convierte desgraciadamente en una realidad, sobre todo en el ámbito de las redes de carácter social. Igual que la ciberseguridad o que la irrupción de conceptos como el metaverso, del que tanto escuchamos, esta mañana yo hablaba con alguien que nos va a explicar algo de eso, con Yaisa Rubio, intentaba, les aseguro que intentaba comprender eso del metaverso, pero me he dado cuenta que tengo que saber cosas antes de llegar al metaverso. Y la verdad que espero que esta tarde, gracias a Yaisa, poder enterarme de muchas más cosas del mismo. Tecnológica se ha consolidado como un punto de encuentro en el que todos intentamos debatir y todos intentamos aprender, para que hablemos de las últimas tendencias digitales, de proyectos que emergen y también de oportunidades. para tratar sobre proyectos que ya están consolidados, que ya tienen éxito, o sobre otros que seguramente pueden estar en la mente de cualquiera de ustedes, pero que no se atreven a plantear o que no se atreven a compartir, por eso del miedo al fracaso, cuando resulta que a lo mejor estamos perdiendo la oportunidad de un éxito. Es precisamente a ese tipo de ideas las que queremos que salgan de tecnológica y que fluyan. Sobre todo, tecnológica es ya un punto de encuentro, de encuentro de personas de diferentes edades, de encuentro de personas que tienen diferentes formaciones, pero que comparten un espacio físico, nuestro querido Teatro Guimerá, y también el resto de espacios, o espacios de carácter virtual. Por eso les animo, les agradezco su participación y les animo a que aprovechen esta y el resto de actividades de tecnológica que está incluida en un programa realmente, por lo menos a nosotros, no nos parece muy atractivo. Bienvenidos, por tanto, a Santa Cruz de Tenerife, a Tecnológica 2022, y bienvenidos a lo que queremos que sea la capital de la transformación digital en las Islas Canarias. Muchas gracias. 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 Gracias.